Good morning. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentran en el mundo. Bienvenidos al seminario web de TDRC. Traducir la visión liderada por la comunidad a la práctica. Aplicar Yokohama Design Sketchbook en América Latina y el Caribe y más allá. Mi nombre es Michiko Kadono del Centro de Aprendizaje para el Desarrollo de Tokio. Seré su moderadora hoy. Me gustaría dar cálida bienvenida a todos nuestros participantes que se conectan desde todo el mundo. Antes de comenzar, permítame hacer algunos anuncios. Este seminario se llevará a cabo en inglés y japonés, con interpretación simultánea al inglés, japonés y español. Utilice el botón de interpretación en la barra de herramientas inferior para seleccionar el idioma que prefiere escuchar. Puede escribir cualquier comentario o pregunta a los oradores durante el seminario, utilizando la función de chat de este Zoom. Así que siéntase libres y de hacerlo tendremos unos minutos al final para responder a esas preguntas. También les animamos a compartir su experiencia sobre este seminario en Twitter con los hashtags de UDS y también Cities for All. Y ahora comencemos con el programa. En este momento me gustaría invitar a nuestro maitre Das, que en excelente de práctica de residencia urbana y tierra en el Banco Mundial. Y nos dará una parte introductoria del seminario, incluidos los antecedentes del banco. Y muchas gracias por la presentación. Estamos en pandemia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentran ustedes. En nombre de este equipo, me gustaría dar bienvenida a todos ustedes aquí pueden aprender. Muchas gracias. En cuanto a los antecedentes, Yokohama Aband Design Sketchbook es una metodología muy única. TDLC, afortunadamente, ayuda a esta iniciativa. Y también hemos tenido la oportunidad de aplicar esta excelente metodología en distintas artes. En Yokohama, esta metodología ha sido muy efectiva para la invitación de los ciudadanos y también de otras personas para hacer un desarrollo urbano. Los habitantes son mejores conocedores del lugar, que es lo que está pasando. Y en ese sentido, Sketchbook es una metodología para reunir las voces y también reflejar las voces de los sabientes. Y entonces es práctico solo en Yokohama o en otras partes del mundo también. Si realmente nosotros hemos podido aplicar esto, por ejemplo, en la ciudad de Panamá y Barranquilla de Colombia. Y hemos aprovechado esta iniciativa en dichas ciudades. Ha sido una iniciativa excelente y asimismo hemos podido aplicar de acuerdo con las necesidades. Así que esto quiere decir que con esto se demuestra que esta es la metodología que puede ser aplicado en distintas partes del mundo. Así que en ese sentido, TDLC hemos realizado, hemos realizado una capacitación en el año 2017. Y Yokohama tiene una asociación con nosotros y por lo tanto, nosotros hemos realizado un taller, pero no solamente una vez, sino también en distintas partes. Así que aprovechando los conceptos y las ideas de Sketchbook de Yokohama, hemos podido aplicar esa metodología en distintas ciudades. Tendremos un programa muy interesante y por lo tanto, espero que disfruten este proceso de aprendizaje. Y también a través de chat, por favor, nos hagan llegar sus comentarios. Gracias. A continuación, me gustaría pasar a nuestra primera sesión principal del webinario, que es la presentación sobre cuaderno de bocetos de diseño de Yokohama y su aplicación. Me gustaría invitar a Haruka Mikimoto, quien es nuestra oficial de operaciones en TDLC, para moderar la sesión. Haruka, adelante, por favor. Saludos a todos. Saludos a todos. Buenos días y a todos. Seré su moderadora en las siguientes sesiones. Primero, tendremos una presentación rápida sobre la filosofía y los métodos de Yokohama Urban Design Sketchbook. El señor Tzuda Noda, arquitecto y director representante de ANG 150 Inc., también es ex experto de diseño urbano de la ciudad de Yokohama. Tzuneo, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. 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 La idea de que empezó todo esto. Es decir, es una visión elaborada por la ciudad de Yokohama y fue publicado en el año 2015. Aquí está escrito muchas cosas, pero podemos decir de que como filosofía está basado en qué el diseño urbano se requiere la participación. de las personas que viven aquí. Es decir, la participación de la ciudadanía basado en la actividad diaria o cotidiana que ellos realizan. Hacia la derecha hay una figura o un dibujo, diríamos. Es decir, cómo se mejora el diseño urbano. Es decir, nosotros tenemos que basar en las actividades cotidianas diarias, diríamos, que realizan las personas quienes viven aquí. Y llamamos entre comillas visión, pero cuando hablamos sobre el futuro de la futuro urbano o eso, a veces se utiliza esta palabra visión y se utiliza para los folletos y todo. Pero dentro de nuestros folletos publicados, nosotros no estamos tratando de dar la imagen de la visión cómo va a ser la ciudad de Yokohama. Sin embargo, nosotros quería explicar más bien la parte esencial o la filosofía que está detrás de eso. Y la ciudad de Yokohama, ¿en qué manera va a ir realizando sus actividades? Es decir, si estás explicando sobre todo eso. Cuando nosotros hablamos de bocetos, nosotros no queremos, bueno, el ayuntamiento no quiso, la administración no quiso, diríamos, dibujar ellos mismos lo que quería, sino que en colaboración con la ciudadanía se realizó. Hacia la derecha, esto es subdivisión, diríamos, del área de la parte de la ciudad de Yokohama. Quizás no ocurre todo, pero bueno, lo hemos cortado y en forma dimensional, tridimensional. Bueno, no tridimensional, pero en esta manera nosotros tratamos de explicar y que sea fácil de comprender. Y está sonificada en siete. Y estas siete zonas es después de haberlo elaborado. Pero ¿cuál pasó antes de eso? Existí antes de tener, diríamos, letras o dibujos. Antes solamente tenía un croquis, diríamos, básico. Y en forma publicado como papel, era un papel que era fácil, diríamos, de ir dibujando lo que uno tiene en su mente. La ciudad de Yokohama tienen 3,7 millones de población. Así que, basado en eso, se realizó este boceto. Entonces, ¿cómo se desarrolló el diseño urbano? Y bueno, el significado y el proceso donde fue creado es, como demuestra aquí, esta es la evolución. En Yokohama, ahora cumple su aniversario de 51º aniversario y está reflejando, diríamos, los pasos realizados en los pasados 50 años. Y esto lo podemos dividir en tres fases. Primero será la fase del desarrollo económico de la ciudad. Entonces, bajo a esto, nosotros lo llamamos con el tema de que el diseño del frontera de agua de la ciudad de Yokohama. Y la iniciativa de esta fase lo tomó la administración, es decir, el ayuntamiento de Yokohama. Y ahí invitamos la participación del sector privado y otra gente para que colaboren con ellos. Y ahora estamos trabajando en fase 3, es decir, la iniciativa es cada uno de los ciudadanos o residentes de la zona. Es decir, no es una visión que se puede ponerse en práctica, diríamos, en un futuro muy cercano. Quizás sea una imagen de 30 años, 40 años hacia adelante. Pero de todas maneras, queremos compartir, digamos, esta idea entre los ciudadanos. Hacia la derecha están los siete objetivos. Esto fue elaborado en la fase 1 y son las metas que se establecieron en ese momento. Y aparte de estos siete puntos, esta también incluye ahora los valores que existen. Así que el diseño urbano no es un hecho que se puede realizar solamente por parte de las especialistas, sino que también necesitamos las personas que no sean especialistas. Y bueno, con las fases 2 y 3, nosotros ahora estamos tratando de tener, generalizar, generalizarlo para que la ciudadanía o los residentes de la zona puedan tomar la iniciativa. Hoy, como el tiempo está limitado, no voy a ir en detalles, pero en el homepage del Ayuntamiento de Yokohama, en la página web, ustedes van a poder descargar, diríamos, los folletos o informaciones. Y esto es la exhibición. Y en la exhibición también tiene un, como diríamos, un resumen, diríamos, del diseño urbano. Así que, lamentablemente, la versión es solamente en japonés, así que para desde el extranjero, muy difícil de comprender. Pero esta información que están observando ahora, tenemos la versión en inglés. Y también por parte del Banco Mundial, también tiene publicaciones en inglés. Así que esperamos que aprovechen estos folletos. Y bueno, el taller. ¿En qué manera se deben utilizar los talleres? Entonces, como había explicado anteriormente, consiste de tres pasos. Uno es el boceto base 1. Antes estaba lo que era base, ¿no? Aquí no hay, diríamos, muchos croquis. Algo sí hay, ¿no? Pero es el tetascus, o sí, es decir, unas cosas muy típicas que se encuentran. Este es el ambiente. Es decir, debemos de mantenerlo en forma más sencilla para que esto sirva, para que la gente tenga la idea, más o menos de la idea, y después pueda ir, diríamos, llenando la hoja con sus propias ideas. Por ejemplo, existe la participación de las personas del centro de investigaciones. Es decir, en colaboración con distintos sectores, nosotros podemos ir, diríamos, llenando este croquis o este boceto. Y nosotros pensamos que, es decir, la participación de la ciudadanía sería en la parte inferior de la pintura, la parte que está escrita en color azul. Es decir, esto sería un boceto o un bosquejo, diríamos, de idea. Así que las ideas que le surjan, va llenándolo a este dibujo. Es decir, cualquier cosa que se le surja en la mente, lo pueden llenando. Y no es un taller de que las personas que no hablan mucho son los que dirigen, sino que hasta los niños que tienen pensamiento muy creativo. Es decir, cualquier persona puede ir llenando aquí. Así que creo que esto sirve mucho. Es decir, esto es no un bosquejo, diríamos, bien elaborado o final, versión final. Uno va llenando de acuerdo a lo que uno sienta o de la idea que uno tenga. Y en el taller nosotros nos podemos juntar, diríamos, estas cosas. Y también podemos explicar de los temas que estamos interesados. Y verbalmente también se puede expresarlo aquí. Esto es la ciudad de Hagu, en la prefectura de Saitama. Trabajé con la prefectura de Saitama. Bueno, resulta que ahora menos peatones y pues las tiendas ya están cerradas, fuera de negocio. Es como una cosa típica que se puede observar, diríamos, en algunas ciudades fuera del centro. Y hemos nosotros organizado taller. Aquí participaron los niños, como ven hacia la derecha, también los ancianos. Y los niños también tomaron, diríamos, la iniciativa para hacer presentaciones. Así que el boceto base fue el que estaba a la izquierda y cada uno fue llenando. Y llegó a hacer lo que ustedes ven a la derecha. Hemos hecho el mismo taller en la ciudad de Panamá y Panamá y Barranquilla. El video que vamos a mostrarles es el experimento hecho en Barranquilla. Así que ahora yo voy a hablar sobre la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá, primero hicimos la visita del sitio, como ven, en la parte inferior. Es decir, hicimos un, diríamos, vistazo. Y después hicimos ejercicio. No entramos directamente hacia el boceto, sino que nosotros primero tratamos de comunicarnos, conocer a cada uno. Y esto es parte. Después se realizó el taller. Después las personas quienes tienen conocimiento de la ciudad compartieron las ideas o las experiencias que han tenido en el pasado. Y después se hizo el, se realizó la lectura y después se hizo la presentación. Y esto es el resultado del taller. Los alumnos, estudiantes también apoyaron. Y esa parte sí se ve bien. Pero hay sitios que podemos decir que fue participación amateur, digamos, con personas, con menos personas. Pero también nosotros sentimos vívidamente, diríamos, los sentimientos, el entusiasmo que tienen los ciudadanos. Hicimos la misma cosa en la ciudad de Barranquilla. Hicimos la visita, hicimos la lectura, después conversamos y después tuvimos la presentación. Esto es solamente un ejemplo, pero son los resultados que hemos obtenido. En caso de Panamá y Barranquilla, pasamos dos días y el taller pensamos que lo podemos ampliar en cierta manera. El primer día sería un tour, diríamos, para un tour local. Y después podemos hacer el tipo de esclarecedor y también podemos hacer, trabajar en el momento de difundirlo en colaboración con los estudiantes o académicos. Y también nosotros podemos trabajar con el desarrollo de recursos humanos. Así que podemos trabajar en esta manera también. Se puede reflejar los resultados. Así que en cada sitio, de acuerdo con la audiencia o con los participantes, nosotros tratamos de cambiar, diríamos, nuestra actitud ajustando el contenido. Bueno, fue muy corto, pero con esto quiero terminar mi presentación. Muchas gracias. Gracias. Me ha impresionado profundamente. Esos mensajes del informe se han resumido en poco tiempo. Muchísimas gracias. No se trata solamente de la metodología y por supuesto también se trata de las técnicas. Sin embargo, también necesita un tiempo para encontrar nuevos descubrimientos que puedan ser reflejados en el desarrollo urbano. Y asimismo, muchas personas han participado en el evento. La exposición también se está organizando y de esa forma, en forma de paquetes, se podría aplicarse en distintas ciudades. Entonces, esto es una visión filosofía y metodología y no solamente eso, sino también para transmitir el concepto, la filosofía, es importante entender la cultura o idiosincrasia de lo local. Y así que sobre este aspecto, me gustaría tocar otra vez en la discusión, en la mesa de ronda. Gracias, Haruka. Muchas gracias, señor. No sé, hemos tenido la presentación muy comprensiva. Ahora me gustaría mostrarse en breve video que muestra algunas escenas del taller en Barranquilla, Colombia, para que tenga una idea de cómo se llevó a cabo realmente. La Universidad del Norte en Barranquilla ha jugado un papel vital en la preparación de este taller y el video también es producido por ellos. Espero que disfruten el video. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es fundamental. Este taller ha sido una oportunidad para conocer aspectos diferentes de la ciudad de Barranquilla. Esta intervención nos permite adentrarnos en la posibilidad de vivir la ciudad más allá de ciudadanos, sino como arquitectos reflexionar acerca de cuáles son las problemáticas que se están presentando, identificarlas, poder plantear posibles soluciones. Por medio del método de bosquejo, es posible que el mayor número de ciudadanos estén involucrados. Si es solo un documento, será solo para los mayores de edad. Al ser visible para todos, se puede contar con la participación de los niños, jóvenes y también los mayores. Esto es del área de Yokohama. El área de Barranquilla, 3 kilómetros sur, al sur de Barranquilla. Comparado con ambos lados, podrán ver cuán grande es el espacio para desarrollo de Barranquilla. Es muy bueno y muy bonito ver que sueñan los jóvenes, que sueñan los arquitectos y que sueñan todas estas personas que vienen alrededor del río sobre cuál debe ser el futuro. Una ciudad muy verde también, una ciudad donde se da mucha interacción entre personas. Me pareció muy interesante la proponencia que tienen los nuevos proyectos y la conectividad también. No solamente vial, sino también entre personas, lugares que fujan las ideas. Entonces nosotros como Alcaldía esperamos acoger estos sueños de los ciudadanos para poder plasmar nuestro plan de desarrollo y también la visión de ciudad que tengamos a largo plazo. El producto de este taller sería que constituya un tipo de punto de partida para el futuro. Después de este taller sería posible que algunos participantes puedan dar inicio a algunas acciones o que el municipio acepte algunas de las ideas que los participantes para una política de plan maestro. Muchas gracias. Gracias. Ahora me gustaría pasar a invitar al señor Hideyuki Nakatsu. El señor Nakatsu es profesor asociado en la Facultad de Arquitectura y Diseño Ambiental de la Universidad Kanto Gakuin. Participó al taller de Yokohama Design Sketchbook en la ciudad de Panamá. Desafortunadamente no pudo unirse a este seminario webinario o en persona, pero ha previamente grabado su mensaje sobre el medio de taller. Por favor vean el video. Buenas tardes a todos. Me llamo Nakatsu de la Universidad de Kanto Gakuin. Soy experto de diseño de paisaje urbano e investigo sobre el espacio para jugar a los niños. Hoy quiero extender mi felicitación a la publicación de Yokohama Urban Design Sketchbook del Banco Mundial. Bajo la iniciativa de la División de Desarrollo Urbano de la ciudad de Yokohama, en colaboración con unos profesores universitarios, hemos venido discutiendo sobre la metodología de taller sobre diseño urbano. Consiste de dos casos realizados en el exterior. Es un récord de eso. Creo que otras personas ya han explicado sobre el contenido de dicho material. Por eso, me permito hablar no sobre la metodología del taller de trabajo, sino sobre la parte conceptual involucrada. Es decir, qué es lo que estuvimos haciendo y en qué concepto está basado. Mucho gusto a todos. Entonces, quiero compartir la pantalla con ustedes y quiero seguir hablando. Primero, el objetivo del taller. Creo que esto varía por persona o lugar. Pero se habla mucho sobre la palabra creación de consenso. Indudablemente, creación de consenso es muy importante, pero pensamos que la creación de consenso es solamente un medio y el objetivo es creación de relación. Existen diversas creaciones de relaciones y en el sector de diseño urbano hablamos sobre los tres ma en el idioma japonés que consisten de tiempo, espacio y compañerismo. Respecto al tiempo, tenemos pasado, presente y futuro. Pensar bien sobre distintas herencias históricas y descubrirlos, comprendiendo los problemas sociales, el medio ambiente y hacer reflejo hacia el futuro. Todo el tiempo es continuo, así que es importante de que la gente local se dé cuenta de ello y que comprenda y piense en cómo desarrollarlo. Respecto al espacio, muchas veces hablan sobre SMIL. Fijarse no solamente en el sitio local, sino fijarse a su alrededor o áreas un poco más amplias y ver cómo llegar a crear relaciones. Lo más importante es compañerismo. Abarcando multigeneraciones, desde los bebés, niños hasta los ancianos, estamos todos correlacionados y pensar juntos sobre los aspectos urbanos. Aquí está mencionado cómo otros sectores, es decir, cómo estar relacionados entre los residentes, administración pública, sector privado, universitarios, etcétera. En países exteriores, diseños, distintos grupos étnicos tienen distintos valores y hay que pensar en la manera de cómo correlacionarlos. Pienso que dichos puntos son los aspectos importantes para crear relaciones. Los talleres se rizan muchas veces entre los residentes y la administración. Especialmente los residentes descubren la parte buena de su región en su primer paso. Es bueno descubrimiento. Basado en esto, no hubo descubrimiento que existía desde el pasado. Empieza a tener orgullo, diríamos, de su deducción. La administración cumple más bien un rol de apoyo a los residentes. Al comienzo, quizás la administración toma la iniciativa en hacer muchas preparaciones, pero al ir repitiendo los talleres, su posición se convierte igual nivel de los residentes y al final los residentes se empiezan a tomar la iniciativa para hacer acciones. Y la relación con la administración se convierte en una relación de apoyo. Esto es importante. Para organizar repetidas veces este tipo de talleres, hay que pensar en su manera de difusión y cómo involucrar a mucha gente, la cual es muy importante. He mencionado de que crear relaciones es importante. Por medio de este tipo de talleres, la región se evoluciona en una comunidad resiliente por sí mismo. En vez de la administración solicite a los residentes que participen, es importante que los mismos residentes hagan discusiones y tomen acciones hacia el futuro. Este tipo de evolución es un factor conceptual clave y es muy importante en los talleres. Eso fue que vemos hablando. Finalmente, quiero agradecer al Banco Mundial por darme esta valiosa oportunidad. Espero que las discusiones del día de hoy sirvan de manera creativa para el desarrollo del sector urbano. Con esto quiero terminar mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Nakatsu-sensei. Muchas gracias, Nakatsu-sensei. Y ahora cambiaremos de marcha y pasaremos al panel de discusión internacional sobre cómo aplicar Yokohama Advanced Sketchbook en América Latina, el Caribe y más allá. Y ahora quisiera pasar el micrófono a Haruka a moderar la discusión. Muchas gracias, Michiko. Y hola de nuevo a todos. El comentario del video del profesor Nakatsu destacó muy bien el valor del taller y nos gustaría continuar nuestro panel de discusión basado en los mensajes destacados por el profesor Nakatsu en el mensaje de video. Y en qué forma se puede iniciar una buena comunicación y también esto sería una base de discusión de paneles. Hoy tenemos panelistas maravillosas, no solamente de Japón, sino también de países extranjeros. En cuanto a los panelistas, pueden ser, son profesionales actuales y anteriores de la ciudad, académicos y colegas del banco. Y de todos modos han trabajado para hacer que las ciudades frente al mar sean más habitables y atractivas para aquella Panamá y Yokohama. Todas las ciudades son ciudades frente al mar y con expresiones en el diseño urbano y oportunidades y desafío único. Permítame presentar a los panelistas de hoy. El primero, señor Ricardo Vives, es el presidente de Puerta de Oro, que es una corporación de desarrollo para la banquilla Colombia. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Es un placer verlos a ustedes para Japón. Buenos días. Y a continuación, señor Manuel Trute, secretario general de la Escuela de Arquitectura, Diseño de América Latina y del Caribe. Era oficial del municipio de Panamá y así que es un buen conocedor de esta metodología y jugó un papel muy importante. Buenas tardes. Buenas tardes de la ciudad de Panamá. Quisiera compartir esta experiencia junto con todos ustedes. Para mí es un gran placer. Gracias. A continuación, les presento la señora Yo Sasaki. Es profesora del Departamento de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de Puerta de Oro. Como ustedes hayan visto, ha sido persona clave en taller realizados en la ciudad de Panamá y Barranquilla. Gracias, profesora Yo. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Tengo mucha ilusión sobre las discusiones a desarrollar. El señor Noda y yo voy a hablar en japonés según me han instrucción. Me han dado la instrucción. Gracias, profesora Yo. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra instrucción de hablar en japonés. A continuación, el señor Tuneo Noda es arquitecto, director representante y también fue especialista de diseño urbano del municipio de Yokohama. Y a continuación, el señor Harry Susana Julla es especialista señor de la gestión de riesgo de desastres en el Banco Mundial. Es una persona muy importante porque esta filosofía, metodología han sido aplicadas por el señor Harris. Trabajando en el Banco Mundial y por lo tanto trabaja en distintas partes, claramente se encuentra en Jakarta. En Buenos Días, me es un placer poder participar en esto en representación de América Latina. Ahora me tengo unas preguntas preparadas y por lo tanto ya vamos a empezar. La primera pregunta es por qué el taller y cómo involucrar a los ciudadanos. Y esto se utiliza para la incursión o involucramiento de los ciudadanos. En primer lugar, quisiera hacer pregunta a las tres personas que se encuentran en América Latina y el Caribe. Así que quisiera hacer la primera pregunta a Harris. Antes de venir a Jakarta, usted ha trabajado mucho como especialista para el Banco Mundial para hacer que la ciudad sea más habitable, inclusiva y próspera. Dado el ejemplo de la ciudad de Panamá, ¿puede explicar el trabajo del Banco Mundial en la ciudad de Panamá? Sí, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer prontamente por su invitación. Me es un solo placer tener esta oportunidad y también se haya publicado la guía sobre esta filosofía o la metodología. Trabajo en el Banco Mundial y también he trabajado para la ciudad de Panamá y el municipio de Panamá ya preparaba un plan maestro para la ciudad. Y también y una persona que era accidente técnica y también en la ciudad de Panamá, igual que en otros países de otras ciudades de América Latina, creció de forma muy acelerada y también se experimentaba un crecimiento acelerado de la economía, teniendo como resultado unos problemas urbanos. Por ejemplo, por ejemplo, se da al mar y 40% de las actividades económicas de Panamá se realizaban en la ciudad de Panamá y así que se crecía la ciudad de Panamá de manera no ordenada. Y por lo tanto, no veía la parte del mar y además lo punto importante es que los residuos sólidos constituía un problema muy serio. Y por lo tanto, el municipio de Panamá y también junto con otra corporación hicimos un programa para el desarrollo para incrementar la resiliencia de la ciudad y también reconstruir la relación con el mar. Y por lo tanto, la sostenibilidad también era muy importante y con base a esto hemos tratado de desarrollar un diseño urbano. En dicho contexto, los que trabajan en el municipio han participado en el programa de capacitación técnica y con por respetar. Tuvimos una solicitud de tener asesoramiento sobre el desarrollo de la zona en frente del mar y por lo tanto, se regresó el taller y aplicamos Yokohama Sketchbook. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una explicación muy fácil de comprender. Muchas gracias. Hemos podido comprender en qué con qué antecedentes se ha llegado a organizar el taller y aplicar Yokohama Sketchbook. Y no solamente sostenibilidad y participación de ciudadanos, también la residencia era un elemento importante. Y a continuación, quisiera también hacer una pregunta sobre dos ciudades y por lo tanto, quisiera hacer pregunta a Manuel, perdón, a Ricardo. Ricardo fue responsable del desarrollo urbano de Barranquilla y así que nos puede explicar sobre Barranquilla y también. Por ejemplo, antes de aplicar la metodología de Yokohama, ¿podría explicarnos cómo hacían el desarrollo urbano en Barranquilla? Sí, muchas gracias. Sí, hemos escuchado la explicación de cómo era el desarrollo urbano en la ciudad de Panamá. Y ahora, en cuanto a Barranquilla, en cuanto al programa de redistribución y también a nivel nacional de Colombia, realizaba un programa de promedio de participación. Y también, por ejemplo, Barranquilla no tenía un plan comprensivo y teníamos que tener una visión para el futuro de Barranquilla. Y, por lo tanto, utilizamos distintos canales de comunicación y, por ejemplo, comunicaciones con, canales de comunicaciones con comunidades y con el fin de poder entrarnos de la imagen para el futuro de Barranquilla que tenían los ciudadanos. Y muchas veces nosotros hacíamos el desarrollo urbano y diseño urbano sin escuchar los ciudadanos, sin escuchar en qué forma querían que se mejoren su vida. Y, por lo tanto, en ese sentido, era muy difícil mantener comunicación con los ciudadanos y, por lo tanto, tratamos de abrir el canal de comunicación con ciudadanos. Y algunos funcionarios participó en Tokio Deep Live de TLC en Tokio. Y, por lo tanto, ellos tuvieron algunas ideas para aplicar en la ciudad de Panamá, especialmente en cuanto a la administración de residuos sólidos en la cuenca del río. Y esto ha sido un problema muy serio porque eso implicaba un riesgo de inundación del río. Y, por lo tanto, al aplicar esta metodología de Yokohama Sketchbook, posiblemente podríamos involucrar tanto al sector académico como al sector de los ciudadanos en general. Y también nosotros tratamos de tener participación del sector privado y nosotros nos fue difícil involucrar al sector privado para que se sientan en la misma mesa. Sin embargo, a nivel general, podemos decir que al utilizar esta metodología de Yokohama Sketchbook, pudimos tener muy buenos resultados, porque es una metodología totalmente distinta, porque es una metodología transversal. Y, por lo tanto, en la cuenca del río abajo, nosotros hemos podido utilizar esta metodología con el fin de encontrar distintos aspectos de la ciudad, arquitectura, naturaleza y topografía. Porque sobre estos aspectos no teníamos ninguna información y, por lo tanto, nosotros, dibujando unos planos transversal, tratamos de identificar la realidad en que se encontraba la ciudad de Barranquilla. Muchas gracias por su aplicación muy detallada y después volveremos a la misma pregunta y nos indicó un parte, un punto importante, por ejemplo, tener canales de comunicaciones y también romper el arque, la relación vertical. Y, asimismo, tenía un problema de residuos sólidos en Barranquilla, ¿no? Y para eso es importante trabajar de forma transversal para abordar este problema de residuos sólidos. Entonces, Ricardo, muchas gracias por esperar. Ahora le toca a usted, nos puede explicar sobre el caso de Barranquilla. Creo que no mucha gente ha habitado Barranquilla. Es una magnífica ciudad. Nos puede explicar qué tipo de ciudad es Barranquilla, ustedes tienen los festejos y también ese método, diríamos, de la participación. También nos puede explicar. Sería un tema muy importante, pero nos lo puede explicar. Muchas gracias, Haruka. Bueno, Barranquilla vive 2,5 millones de habitantes. Está en el centro de la ciudad. En Colombia es la cuarta ciudad más grande. Es decir, es una ciudad de, diríamos, mediano. En tema de población, existen mayores ciudades, diríamos, o grandes ciudades en Latinoamérica. Barranquilla es como cenicienta. En Colombia fue la segunda ciudad más grande. Esto fue en el pasado, en el siglo pasado. Sin embargo, poco a poco fue retrasando y teniendo muchos problemas. Y cuando se cambió el siglo, llegando al año 2000, a comienzos del año 2000, Barranquilla quería reactivar, revitalizar, diríamos, Barranquilla. En el pasado 50 años, Barranquilla ha trabajado con planificaciones mayores y hemos trabajado, pero no existía lo que era disciplina. Y fue perdiendo, diríamos, lo que era. Barranquilla es una ciudad relativamente grande, pero en Centro y Sudamérica todavía podríamos decir que es una ciudad de tamaño que se puede administrar. Y Barranquilla quiere reactivar su propia ciudad. Tiene carnivales y es una ciudad muy puntoresca. Así que nosotros queremos recrear o volver, diríamos, de lo que éramos en pasado. Tenemos migrantes de otros países y también consiste de muchos grupos étnicos. En Barranquilla, la parte importante, el factor importante es la parte de frontera al mar. Creo que en el hemisferio oeste y en otros lugares también tienen problemas de tecnología, contenedores, restricciones industriales. Así que cuando hablamos sobre la frontera del mar, se utiliza para otros aspectos. Así que esto fue lo que deterioró la ciudad de Barranquilla como tal. Es decir, se convirtió en un waterfront o la frontera del agua donde la ciudadanía no tiene acercamiento y después se convirtió en un problema social. Así que dentro de la planificación existen grandes proyectos, proyectos basados a las fronteras. Es decir, cómo trabajar sobre los temas de prevenir inundaciones. En el caso de Colombia, existen una población de 20 millones de personas que llaman malecón y están tratando de redesarrollar esta zona. En Colombia tenemos una gran historia, diríamos, de la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, los parques de Barranquilla fueron rediseñados y eso se realizó por medio de participación de seminarios o eso. Y es decir, nosotros lo convertimos, por ejemplo, a un parque donde puede jugar baloncesto o un parque lleno de flores. Es decir, participan los residentes, la ciudadanía para dar opiniones. También existen planes para los peatones. Es decir, los ciudadanos hacen donación y con ese fondo se mejora, diríamos, la parte peatonal o los parques. Y también fueron bautizados con el nombre de los funcionarios de la ciudad. Y los niños pueden elegir los oficiales de la comunidad. Lo llaman, ¿no? Es decir, vamos a hacer un peatonaje pintoresco. Eso son ideas de los niños. Así que en el tema de participación, sí teníamos tradición, diríamos, de la participación ciudadanía. Sin embargo, cuando hablamos sobre el riverfront, o sea, frontera del agua o del río, era muy difícil tocar el tema. Es decir, ¿en qué manera nosotros podríamos mejorar? Pensamos en qué manera se podría involucrar, diríamos, los ciudadanos o los residentes. Así que diseñamos una metodología distinta de participantes. Estábamos en búsqueda de herramientas. Y ahí llegamos a darnos de cuenta lo que se realizaba en la ciudad de Yokohama. Ricardo, muchas gracias. Usted contestó a las tres preguntas de un solo tiro. Así que muchas gracias. El señor Nakatsura habló sobre el tamaño, ¿no? Y no solamente está relacionado con el espacio, sino que en el caso de Japón, es decir, el desarrollo urbano japonés está basado en eso. Y ustedes lo ven con un largo vista, una larga vista. Y utilizando el Yokohama Urban Design Sketchbook, y ustedes utilizaron esa metodología. Muchas gracias. Ustedes están trabajando en forma muy vívidamente. Y gracias por la explicación sobre las ciudades de Panamá y Barranquilla. Creo que mucha gente que está oyendo, escuchando lo que ustedes han hablado, creo que ahora tienen intenciones o están curiosidad en visitar sus ciudades. Ahora queremos entrar en la parte de discusiones. Y nosotros hemos invitado a participantes por japoneses. Y nosotros queremos que se utilice en qué manera se puede utilizar. Y esto está basado mucho en la filosofía. Cuando hablamos sobre el arquitecto del diseño urbano, este concepto es muy importante. Entonces, ahora queremos a la profesora Sasaki. Cuando ustedes hablan sobre bocetos o bosquejo, nosotros pensamos que es un factor clave. ¿En qué manera se prepara? Harris y Ricardo compartieron mucha idea con nosotros en la ciudad de Panamá y Barranquilla. Usted ha visitado, ¿verdad, profesora Sasaki? Y también el señor Noda habló sobre bosquejo de ese lugar. Para elaborar este tipo de bosquejo o boceto, ¿qué son los puntos importantes? Hoy tenemos participantes desde Latinoamérica y la parte caribeña. Nosotros pensamos que la participación de la ciudadanía es importante. Bueno, en la ciudad, yo experimenté los talleres hechos en Barranquilla y también la ciudad de Panamá. Y es una experiencia muy importante que no puedo expresarlo en palabras. Cuando ellos utilizan, bueno, por primera vez usaron la metodología de Avan Design Sketchbook. Y fueron dos casos de dos ciudades que eran distintos. Así que pensamos que aquí nosotros obtuvimos, diríamos, el aprendizaje. Es decir, fuimos trabajando conjuntamente y fuimos desarrollando. Eso fue mi primera impresión. Y cuando nosotros hablamos sobre esta metodología de YUDS, quizás es una repetición, pero yo quiero decir lo siguiente. Es decir, consiste de dos factores. Uno es cualquier persona puede participar. La participación, la metodología de participación. Cuando nosotros hablamos sobre la participación de la ciudadanía, existen muchas metodologías o herramientas. Pero en esta vez creo que la visión local, la visión es muy importante. Es decir, cada uno tiene un concepto o visión que no es muy concreto, es muy vaga, diríamos. Pero mientras uno va dibujando o llenando, diríamos, con croquis y también teniendo inspiración con las opiniones de los otros participantes, uno llega a una imagen común. Es decir, se puede visualizar la imagen urbana. Así que esta visión de participación de la ciudadanía o los residentes, nosotros pensamos que esta herramienta tiene una ventaja grande. El escenario 1, 2, 3 o no son cosas que antemano no le damos tarea. Es una cosa que por inspiración uno tiene la idea y no lo puede expresar verbalmente. Sin embargo, puede dibujarlo. Por ejemplo, ustedes pueden dibujar un insecto u otras cosas. Es decir, una visión de que este tipo de imagen sería ideal. Es decir, uno, cada uno puede expresarlo y puede compartir la idea con los demás. Y pensamos que este método, este croquis o este sketchbook o bosquejo, pensamos que es importante y lo pudimos confirmar con los dos casos que hemos tenido en las dos ciudades. Bueno, el segundo punto es un factor continuo sin escenario. Es decir, todo está expresado en el bosquejo. Aquí existe el río, aquí existe, por ejemplo, un parque que no se utiliza ahora. Es decir, ustedes pueden tener, diríamos, el concepto o idea, diríamos, el croquis del estado presente. Y ahí uno va llenando ese dibujo y se da de cuenta cómo se puede mejorar. Es decir, no es una cosa muy vaga, ¿no? No es un concepto. Decimos, ay, quizás sería bueno que la ciudad de Panamá sea así, que Barranquilla sea otro. No, nosotros visualizamos, vemos el documento, el croquis. Entonces, con eso es muy fácil y también es una cosa que abarca, diríamos, el cielo y también el terreno. Entonces, por ejemplo, la lluvia cae hacia el suelo, se va penetrando y va entrando al raíz de los árboles y llega hasta los ríos también. Es decir, puede ver el lujo, el movimiento del agua y con eso se va a utilizar, digamos, para la gente biológica. Pero ahí también puede también dibujar que existen polución o contaminación. Es decir, esto no es dimensional, es tridimensional en cierto sentido. Es decir, más que un dibujo o una foto, yo creo que este método es muy típico en que es fácil de imaginar. Nosotros hemos trabajado en la ciudad de Panamá, en frente del mar y en Barranquilla, en el Waterford, que es al lado de un río. Y hemos experimentado estos dos casos y ahí se observó las ventajas que tiene este método. Eso es lo que he aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Respeto mucho sus excelentes comentarios. Ha comentado de forma amplia, así como detallada. Muchas gracias. Agradecemos profundamente. Y ahora. Ahora quisiera hacer unas preguntas sobre la organización de talleres. Ya hemos hablado de en qué forma se puede hacer un boceto y también se ha organizado. De talleres y tan, por lo tanto, el método de objetos o dibujos es inclusivo y también es instintivo. Y por lo tanto, promueve la participación importante. Espero que cada uno abren en 30 segundos sobre los talleres u otras cosas. Los puntos buenos. Cuál fue el mejor momento de la preparación e implementación del taller, etcétera. También hemos tenido varias preguntas a través del chat. Los niños que van de escuela a casa en Panamá no pueden diseñar el poder de los jóvenes. Los líderes locales también han participado en talleres. Manuel, Ricardo, señor Noda y señor Sasaki y Harris también quisiera hacer estas preguntas. Nos podría compartir por favor su punto de vista sobre el taller. Muchas gracias. Bueno, la experiencia de taller ha sido muy excelente, muy interesante para mí. La ciudad de Panamá tenía dos temas, pero como dijo Manuel. La participación de los ciudadanos ha sido muy importante y en el taller tuvieron interacciones y también acumular las experiencias, compartir las experiencias. Y esto es una convivencia, es un proceso de convivencia. Y tal como mencionó el señor Nakatsu, el taller también nos brindó una experiencia de constituir el racionamiento. Porque en ese taller, en la cuenca del río abajo, participaron los ciudadanos de dicha zona. Y entonces, en el mismo contexto, estos miembros participan en el taller. Normalmente es lo que es difícil porque en la parte de abajo y arriba es distinta. Pero a través del taller, nosotros hemos podido compartir la experiencia y nosotros hemos obtenido la experiencia excelente de co-creación. Y también para los académicos, investigadores, etcétera, siento mucho que no había la participación del sector privado. Sin embargo, las personas en distintos ámbitos participaron en el taller. Y ahí se generó una dinámica. Y también las acciones que nosotros mismos podemos hacer, también las encontramos a través del taller. Gracias. Ahora, Ricardo. ¿Cómo le parece? Y luego tocará a Mike. Sí, me interesó mucho. Que al ser invitado a este taller de Yokohama Sketchbook, encontré que esta metodología sirve para involucrar a los ciudadanos 50 o 60 ciudadanos la ciudad misma tiene la población de 12 millones pero esta herramienta es muy simple y así que el diseño urbano no solamente se realiza por las profesiones sino también puede realizarse por cualquier persona porque la ciudad es de los ciudadanos entre los ciudadanos hay profesionales y las personas que se dedican a diseño urbano sin embargo la mayoría de los ciudadanos no son así así que no solamente desde el punto de vista de los profesionales es importante contar con participación de todos los tipos de los ciudadanos asimismo con dibujo se dibuja la sección y por tanto los niños también de participar los niños que no han estudiado topografía o geografía pueden participar en dibujar las secciones y no solamente los niños también los ancianos los mayores de tercera edad pueden participar así que es un elemento muy importante que puedo ver la participación de todos gracias y nosotros es lo que hemos observado tanto en barranquilla y en la ciudad de panamá igual que en la ciudad de yocohama ahora manuel ya los que me antecedieron han comentado lo que yo que iba a decir pero voy a tocar algunos aspectos tal como dijo harris y a ricardo en la ciudad de panamá el río estaba detrás de la zona urbanizada así que entonces compartían el mismo espacio no veíamos el río en nuestra vida cotidiana no sentíamos el río y así que en ese sentido el río o re apareció a través de este proyecto por ejemplo en la ríe en la cueca del río abajo donde hay problemas de residuos sólidos y no las amenazas de inundaciones de dos atrás en dicha cuenca tiene que atender a esos problemas y así que al dibujar las secciones hemos podido descubrir distintos aspectos y sin y sin los habitantes se daba la cuenta no sabían que tenía las mismas ideas de sobre esos problemas nosotros siendo los técnicos profesionales hablamos de las cuestiones técnicas sin embargo tenentemente queremos aproximarnos a las comunidades y a los ciudadanos porque posiblemente ellos tienen distintas ideas que nosotros pero normalmente no hemos no tuvimos el canal de comunicación por ejemplo nosotros trabajábamos visión por ejemplo los elementos destacados la cultura etcétera y así que las partes interesadas pueden compartir en las ideas sobre distintos aspectos a través de esta sketchbook muchas gracias manuel y muchas gracias por su comentario enriquecedor sobre el idioma lenguaje común ahora profesora sasa aquí quien ha participado junto con el señor nota en los talleres de dos ciudades que es lo que les sorprendió por ejemplo le impresionó mucho desde el punto de vista de académico y así tal como comentaron en el proceso de taller uno se da cuenta de muchas cosas no pero también yo a través de los procesos de preparativos también me di cuenta de muchas cosas y porque también me di cuenta de muchas cosas y porque también me impresionaron muchas cosas en dicho proceso preparativo porque esta metodología que puedan ser efectiva es importante dibujar las secciones bases que te dejamos o que son las los elementos que se incluyen cuáles son los elementos que no se incluyen esta selección es muy importante en dicho proceso tanto en parma en ciudad de panamá como en barranquilla los diseñadores los historiadores junto con estudiantes han observado detalladamente con el fin de elaborar un bosquejo de básico así que ha sido un esfuerzo muy inmenso que hicieron ellos así que la primera idea del bosquejo básico no fue utilizable o sea me dio la impresión de que no podía utilizarlo sin embargo siguiendo el trabajo se ha mejorado muchísimo de hecho proceso fue muy impresionante para mí por ejemplo porque como yo trabajo en la universidad y trabajo con estudiantes así que fue impresionante porque los primeros dibujos bases no podrían utilizarse sin embargo se ha mejorado bastante importante por ejemplo se combinan estos factores de la sección y así se podría desarrollar mejor las discusiones y estos trabajos preparativos han sido muy importantes muchísimas gracias profesor yo y ahora he hecho aquí tengo una transparencia del señor no da yo pienso que tal como dice usted yo pienso que este dibujo boceto básico es muy difícil no en panamá la universidad de florida y la universidad del norte participó en barranquilla y profesora no la tuvo mucha paciencia en desarrollar esas actividades porque en la universidad también no sabía la forma de desarrollar y por lo tanto fue una colaboración muy inmensa y también los estudiantes universitarios han sido muy buenos líderes alentadores que han posibilitado esto muchísimas gracias por destacar estos hablando otra vez también de talleres también yo pienso que es importante el proceso de preparación ahora señor no da podría comentar usted y luego también voy a hacer un resumen y además porque queremos tenemos unas preguntas y por lo tanto quisiera tratar de contestar las preguntas primero señor no da por favor quisiera agregar un comentario es que ustedes ya han comentado muchísimo el comentario es muy buenos y así que desde mi punto de vista tal como dijo manuel entre las ciudades por ejemplo hay minorías hay una gran diversidad de personas o sea es importante también involucrar las personas con unas discapacidades o algunas personas de minoría no solamente en el taller podemos resolverlo pero primero en pensar quiénes son diríamos el enfoque y dónde existe tenemos de aclarar dónde existen los problemas los tareas a resolver y también hemos hecho sondeos o investigaciones para comprender mejor diríamos la zona y es decir y también hemos visto en qué manera podemos involucrar la gente al taller y nosotros fuimos paso a paso creo que en el caso de baranquilla también ocurrió eso los organizadores los organizadores recibieron diríamos la participación local diríamos más de lo que esperábamos y aunque era un dibujo incorrecto pero cuando uno invitó a la gente que participara para llenar diríamos el bosquejo hasta los niños ellos empezaron a participar es decir la educación que han recibido es distinto sin embargo todo el mundo colaborando colaborando están tratando de llenar diríamos el boceto y creo que la gente que vive en esta zona trata de expresar lo diríamos en forma de dibujo es decir no es un taller solamente de que se realiza verbal sino puede visualizar diríamos en los bocetos o bosquejos la idea que uno tiene es decir todas las personas pueden expresar su idea o sea aunque sus edades sean distintos aunque sus educaciones que han recibido son distintos decir la gente que tiene distintas situaciones puede participar y colaborar así que desde la preparación hasta el final nosotros pensamos que está bien elaborado es decir primero tenemos el boceto o el bosquejo básico pero no es un bosquejo básico que está hecho sencillamente es decir está basado en la investigación o sondeo hecho por los expertos de antemano sonido muchas gracias y creo que también usted tocó un punto importante y creo que es una respuesta a las varias preguntas es decir en qué manera ustedes trataron de involucrar la participación de las voces de las minorías y las personas que tienen una canasta limitada o también hay personas en voz alta es decir debemos de fijarnos en las personas que tienen menos voces altas es decir son los aspectos importantes esto se debe de que la ciudad debe de pensar eso hay que considerar esos aspectos si lo importante es que nadie está en contra de ninguna persona es decir la diversificación diversif lo que es diversificado es importante bueno creo que el tiempo no nos falta creo que en tres minutos tengo que hacer el resumen así que una última pregunta es una pregunta de él una de las personas que están participando al webinario hubo muchos comentarios sobre la visualización que eso es muy eficaz entonces tiene interés en la manera se puede utilizarlo como herramienta o metodología en el taller en qué manera se puede utilizarlo y cuáles son los impactos obtenidos los resultados obtenidos y también en el manera de preparación en la etapa de preparación como lo van a hacer bueno le vamos a dar 40 segundos a cada uno como vamos a comenzar con ricardo manuel jadis profesora no da el profesor señor no da y también la profesora sasaki y con estos queremos resumir esta discusión muchas gracias a todos la herramienta de planificación tiene un objetivo muy claro es decir es uno que tiene mucho que ver con la política pública y voy a saltar los detalles un punto quieres lo siguiente es decir para que esta herramienta sea exitoso nosotros pensamos que tenemos que involucrar al equipo local es decir elaborar un equipo local que pueda trabajar ese tipo las personas japonesas han hecho nosotros también hemos organizado taller 3 y hemos obtenido buenos resultados como segundo punto sería que la municipalidad el gobierno local debe de participar porque esto también es una herramienta importante así que se requiere acción por ejemplo en quesos de mac macdonald tamaño sml aunque sea una pequeña acción eso también puede impactar o dar influencia así que las acciones es importante es decir que no no estoy esperando que el gobierno local tome la iniciativa o haga acción sino que deben de participar todos por mi parte parte el escenario ideal sería es que esto se puede ponerse en práctica es decir nosotros queremos realmente ponerlo en práctica y para eso no se necesitamos la participación continua de la administración o gobierno local y las expectativas que nacen diríamos desde nuestros esfuerzos eso se debe de utilizarlo en el caso de nuestra experiencia cuando trabajamos con la ciudad de panamá por parte de la comunidad muchas veces cambia diríamos el tope de la organización en latinoamérica es algo natural entonces quién va a ir diríamos trabajando como motor entonces usted la comunidad deben de tener la responsabilidad es decir el gobierno local nosotros ustedes deben de decir ustedes han diríamos dicho que van a hacer eso es decir necesitamos algo continua así que el depositorio debe de ser la comunidad local para que ellos parte hagan en la decisión y también en forma continua aunque se cambie el personal diríamos de la administración local nosotros debemos de ir continuando las actividades manuel muchas gracias para poder y sasa aquí por favor en el caso de esto como hizo ricardo y manuel han dicho lo que yo quería decir ricardo y manuel yo estoy compartiendo la misma idea es decir la acción local es indispensable en el caso de panamá pienso que es un factor clave y era muy bueno que hubo participación de la administración o gobierno local en el caso de panamá teníamos nuevas sistemas diríamos de organización del ayuntamiento y entonces hablamos sobre el tema de la zona de western y tean walkway es decir es una zona fronterizca del agua y eso fue conectado con las acciones y cuando uno habla sobre de diseño urbano aunque no tenga experiencia creo que este fue un caso existoso que fueron dirigidos a exitosos casos si los ciudadanos dan opiniones nosotros pensamos que dan resultados muy positivos entonces profesor señor no da una última palabra y después profesora sasaki y no no le estamos escuchando bueno por mi parte muy brevemente quiero hablar yo creo que es decir los temas o los enfoques hay que ser definido cuando esté más definido nosotros pensamos que los resultados obtenidos es más fácil de ponerlos en práctica sin embargo lo más importante el primer paso sería es tener una una viación amplia de opiniones y desde allí sacar algunas opiniones o hacer discusiones y ver bueno podemos hacer esto podemos hacer el otro y nosotros con eso pensamos que puede amplificar diríamos las posibilidades así que el taller no debe de ser solamente una vez debe de realizarlo plural de veces repetirlos los talleres muchas gracias bueno muy cortamente yo creo que esta metodología cada vez que está aceptado en otros lugares creo que se está convirtiendo más sofisticado o más bien como está difundido nosotros pensamos que podemos obtener reacciones o resultados y eso lo podemos aplicar a esta metodología en la democracia es muy importante que cada uno es importante y nosotros estamos viviendo en este mundo y hay que pensar los aspectos ecológicos que estamos viviendo en el mismo terreno así que estos dos puntos es muy importante cuando nosotros pensamos sobre el diseño urbano muchas gracias profesora yo y a todos los panelistas que han participado creo que es muy tarde para los participantes de centro latinoamérica pero muchas gracias por su gran participación y también ustedes pueden descargar los materiales y también tenemos el link en el chat box así que los que están interesados en el sketchbook por favor hagan descarguen muchas gracias a todos nosotros hemos reiniciado este que pienso que a través de este zoom se ha encontrado y también al fin antes de eso quisiéramos tener el comentario del señor yuko aray es especialista urbana en el banco mundial y también participó en este apoyo operativo y también representando a la muy buenos días buenas tardes y buenas noches y buenas noches Quisiera agradecer a los miembros de TDRC, ha sido una iniciativa muy importante. Para mí es un honor tener esta ocasión de dirigirme a ustedes. Primero, felicidades a todos. Felicidades a quienes han creado este Inclusive. Este Inclusive Cities Knowledge Sire Breaker es difícil de pronunciar. Sin embargo, nosotros brindamos el apoyo a distintas partes. Por ejemplo, para promover la inclusión y esto podría traducirse en una mejor inclusión. Lo que hemos escuchado de Yokohama Sketchbook es una herramienta muy efectiva y por tanto, también esto puede servir para la inclusión en el aspecto tanto social como económico. Tal como menciona la profesora Sasaki, a través de metodología, las ideas y los deseos de cada uno de los ciudadanos pueden reflejarse en una visión a largo plazo de la ciudad. Esto podría ser un proceso de co-creación y también esto conduce a una visión concreta. Y por eso forma, esta metodología se ha desarrollado mucho. En el caso de Yokohama Sketchbook va a hacer más esfuerzo para desarrollar más y lo que me complace sumamente. Y porque esta metodología tiene un potencial, esta herramienta de Yokohama Sketchbook es muy efectiva. Y nosotros visitamos a las oficinas de diseño urbano y ahí hemos escuchado las opiniones sobre esta herramienta de Yokohama Sketchbook. Eso brinda una oportunidad para que todos levanten la voz, incluyendo las personas con discapacidades, minorías, los niños, los habitantes de bajo ingreso, los ancianos y todos pueden levantar la voz y hacerles llegar a su propia voz. Y así que con base a la igualdad, todas las personas pueden manifestar su punto de vista y es una herramienta en ese sentido muy efectiva. Y también se ha llevado a cabo esto en Barranquilla y en la ciudad de Panamá. Arquitectura, desarrollo urbano tradicional, no solamente eso, sino también es importante involucrar a otros profesionales como historiadores, etcétera, además de los ciudadanos. Así podría promover aún más la inclusión. El Banco Mundial está dispuesto a desarrollar más esta meteorología. El grupo de trabajo trabaja en distintos locales del mundo con el fin de poder contribuir al desarrollo con participación de los ciudadanos. Y por lo tanto, espero que ustedes descarguen este Yokohama Sketchbook para que vean. Ha sido un excelente trabajo TDRS. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yokohama. Ahora ya hemos llegado al final del webinario. Muchas gracias por su participación. Para las palabras de clausura, me gustaría dar la bienvenida a Víctor Mulas, nuestro líder en el equipo de TDRS. Víctor, por favor. Muchas gracias, mi chico. Primero, estoy extremadamente encantado de estar aquí y quiero agradecer a las personas que están en este evento y para los esfuerzos hechos por la ciudad de Yokohama. Y nosotros hemos hecho muchas cosas y la ciudadanía podía ya acercarse o ver la visión desde distintos puntos. Es decir, hubo el lockdown y también fue cerrado y la gente no podía, diríamos, intercambiando ideas. Y entonces no se podía acceder en forma global. Es decir, después de la pandemia, nosotros ahora estamos llegando con nuevas esperancias. Que la participación de la ciudadanía en el proceso del diseño y planificación urbana no es nueva. En realidad, el concepto no se practica ampliamente. Por lo general, el proceso de planificación está aislado de la participación pública activa debido a jerga técnica y los estatutos de zonificación complejos que dificultan que los ciudadanos compartan sus ideas o aportes. Cuando son los ciudadanos locales quienes tendrán el impacto más directo, el diseño de vecindarios, sus voces generalmente se descartan en el proceso de toma de desciende. El valor único de la metodología del Yokohama Urban Design Sketchbook se destaca en la forma en la que traduce los complicados procesos de diseño urbano de una manera que el público puede entender fácilmente. Pero al mismo tiempo, inspira a los ciudadanos el reimaginar su vecino. Esto significa trabajar con las características del paisaje natural y también en el proceso de planificación. Nosotros debemos trabajar en forma multidisciplinado, ya que requiere una comprensión profunda de la intrínada relación que los ciudadanos comparten con las diversas composiciones de una ciudad. A medida en que las ciudadanos superan la incertidumbre de la pandemia, es aún más importante aprovechar la conciencia colectiva de los ciudadanos para descubrir, comprender e integrar los sentimientos, valores, esperanzas e ideas del público. Una vez más, me gustaría agradecer a todos nuestros oradores y al gobierno de Japón a través de los esfuerzos de programas del Centro de Apresencia para el Desarrollo en Tokio del Banco Mundial que han hecho posible este intercambio de conocimientos de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Víctor. Con esto queremos terminar el programa desde el de hoy. Esperamos que esta herramienta sirva para ustedes y espero que han disfrutado este webinario. Hemos hablado en qué manera se puede trabajar en esta metodología y también puse en el chatbox el link y desde ahí pueden descargar los materiales. Y nosotros estamos trabajando con muchos temas. Tendremos en un próximo evento sobre Age Ready Cities en mayo para discutir el desarrollo de nuestras ciudades en el contexto del envejecimiento de la población. Visite nuestro sitio web o síganos en Facebook o Twitter para obtener más información. Que tenga un buen día. Gracias.